Y esta va para todas las strawberry girls of Los Mochi City ¿Qué dijo? O sea, güey, para las niñas fresas, naco Una novia yo tengo, es molina y traviesa Pero tiene un defecto, que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos a bañas parejas Como ya la conocen, llega el Mercedes, todos empiezan ¿Que les sirva el tepache? ¡No, no! ¿Que les sirva el cerveza? ¡No, no! ¿Que les sirva el refresco? ¡No, no! ¿Será sorpresa? Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina, que quiere la niña fresa ¿Que se le antoja por hoy a la niña fresa? O sea, me tapa un ojo, me tapa el otro, y nada que ver, güey ¡Ay, niña fresa! ¡Hijo! ¡Hey, hey! Ella es niña y traviesa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niñas fresas, los niñas fresas Cuando vamos a la baile, vamos a las parejas Como ya la conocen, a ver que quiere la niña fresa ¿Que les sirva el tepache? ¡No, no! ¿Que les sirva el cerveza? ¡No, no! ¿Que les sirva el refresco? ¡No, no! ¡Hijo! Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a la reina, que quiere la niña fresa A ver, niña fresa, ¿sabes qué? Tengo una idea, te invito a dar la vuelta, anda, ven conmigo O sea, hello, ¿quieres que se haga contigo? ¡Asco, pobrecito, ni carro tiene! Pero tengo bicicleta, mija, y con parrilla para ti, romántica ¡Ey, hey! ¡Que les sirva el tepache! ¡No, no! ¡Que les sirva el cerveza! ¡No, no! ¡Que les sirva un refresco! ¡No, no! ¡Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le toque a mi reina, que quiere mi niña fresa ¿Entonces qué? ¿Te vienes conmigo en la parrilla de la bicicleta? O sea, por mí, cóprate un barco y pérdete en el océano, güey Ni quien tuvieras de moda, chiquitita ¡Ey, hey! Quiero que voces mi ritmo, la gente del barro que anda pasajando seguido Que siguen la fiesta con los venaditos, las niñas hermosas y brindas Que tiren la vena, que agarren la chena y que sigan el ritmo ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡El ritmo! ¡Venadito! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ooooh! ¡Ey, hey! Secavooe Secavooe Gracias por ver el video.